¡Suscríbete al canal! 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 Sí, son raros, son como de uvas, sí parecen uvas de verdad, pero son como chiclosas, sí. No, solo del mercado, de los que venden aquí en el mercado afuera. Ah, de este Jumbo Kong, ¿no? ¿El mercado de Jumbo Kong? No, no, del mercado aquí en la Merced. Ah, no, eso sí, no lo hubo y correcto. Ahí no llega el maestro, ¿verdad? Sí. No sé qué... Es que creo que luego bajan y platican y hablan así de todas las cosas que pasan en el salón y luego también pierden el tiempo, ya sabes, ¿no? ¡Ahí viene el maestro! ¡Ahí viene el maestro! ¡Ah, se la creyeron! Pues qué chistosito, ¿eh? Siempre me la creo, siempre caigo en eso. Ya sé, es que aquí siempre hacen ese tipo de chistes y ya viene el maestro. Sí, 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 sí. Pero, pues, si no, ya sabes qué. Pero, pero no, no viene, ¿no? Entonces... No, obviamente no, todo eso. Falso. ¡Oye! ¡Ya pásale, ¿no? ¿Ober qué? ¿Tú es macho? ¿Quieres defender a este menso? Pues ese menso es alguien que yo quiero. Pues sí, pues yo no lo quiero. Si muy macha, muy galla, pues órale, vamos a pelear. Yo no voy a pelear contigo, no me voy a rebajar. Pero, ¿acaso eres gallina? Yo no voy a pelear contigo y quiero que le bajes. ¿Por qué razón le estás aventando cosas a tu hermano y haciendo cosas a mí? Porque yo hago lo que yo quiero. Es que, tonta eres, si pensaste que me iba a rebajar contigo. O sea, te reto a que te cortes el pelo si eres tan galla. Jugamos a las estatuas de marfil y el que pierda se rapa. Y así vas a dejar de molestar, ¿no? Sí, y tú a mí. El que gane deja de molestar al otro. Llevo 10 años esperando a que me crezca así el pelo. ¿Qué, te da miedo? No. Bueno, a las estatuas de marfil. Uno, dos y tres, así. El que se mueva, baila el twist y se rapa el cabello. Y ahí sí nos quedamos quietos. ¡Ya! ¡Ya te moviste! ¡Perdió! ¡Ella perdió! ¡Ahora se tiene que rapar! ¡Tú me diste un golpe atrás de la cabeza! ¿De qué estás hablando? ¿No sabes jugar a las estatuas de marfil? ¡Perdiste! ¡Tendrás que raparte! ¡No! 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 ¡Yo no perdí! ¡No! Esta es la ley de la secundaria, amiga. Lo siento. Yo me voy. ¡No! 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 ¿Qué eres o qué? Tú ni te metas, ¿eh? No creo que... Pues tengamos que llegar a esto. Mira, vamos a hacerlo así. Rápame a mí. Que yo tomo el castigo en vez de ella. Ni modo que la rapes a ella. No, nadie va a tomar el castigo en vez de ella. Insecto, ni creas que vas a salirte con la tuya. Mira, es más, me rapas todo. Bueno, bueno, ya. Pero que tu amigo este te ayude. Yo no te voy a ensuciar las manos. Tú lo rapas. ¿Me escuchaste? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno, no me salen con sus cosas, ¿eh? Ya, luego ahí me avisan qué pasó. Nada de que no lo rapas, ¿eh? ¿Me escuchaste? No es que quiera amarrar navajas ni nada. Pero resulta que tu novio dice que él se va a rapar en tu lugar. Yo le dije que estaba bien. Pero yo en tu lugar, si me pidieras consejo. Yo creo que haría algo, ¿no? Para evitar que él se rapara por tu culpa. No sé, ¿tú qué piensas? ¡Carlos! Frida Sofía me dijo que te rapara hace una vez. ¿Ahorita en este instante? Es que no puedo resistir a sus encantos. ¡Pulé! Pues no tienes cómo. Aquí está. Hasta una máquina te dio, híjole, pues... ¿Te dijo eso, Carlos? Sí, dice que para que tú no te tengas que rapar, él lo va a hacer. ¿Dónde está Carlos? No sé, yo no soy su mamá. Soy su hermana. No, mira, mira, si quieres, para la otra o mañana. Pero es que ya... Ni se van a dar cuenta después. ¡Qué rápido! ¡Míjalo! Pero es que mi cabello es mi encanto. Si me digas el pelón, pues qué van a decir de mí. ¿Por qué no está en el salón? ¿Dónde está? Probablemente ya se esté rapando en los baños en este momento. Eres mala, Carlota. Eres muy mala. No, no. ¿Por qué va a ser eso? ¡No! ¡Tien, tien, tien, tien! No, no, no. Ya, si quieres, este... Mejor luego. ¿Cómo lo puedo detener? ¿Cómo podemos detener? Pues es que el problema ha sido desde el inicio su relación imposible. Seamos honestos. Tal vez yo pueda romper el pacto, ese castigo que tú misma quedaste a hacer. Pues si ya no son novios, ya no habría razón para ningún castigo. ¿Qué queremos? ¿Qué lo tenemos? ¿Vas a por el amor de Sofía? Sí, en este momento. Lo voy a mensajear. Frida Sofía, ¿me prestas tu teléfono, por favor? Es que el mío no tiene crédito. ¡Carlota! Claro que sí, con todo gusto, amiga. ¿Qué tal? No me contesta. ¿Cómo no me mandes a buzón? Necesito hablar contigo. Necesito que me conteste. Un mensaje, un mensaje, un mensaje. Voy a mandarle un mensaje. Yo creo que ya, ¿verdad? Un mensaje de seguro es Carlota. Sí, de seguro es ella. Pero de mi invitación ahí platicamos. Igual todavía hay chance de que te pongan una mesita por ahí chafa. Por favor, dale click aquí. Es el capítulo anterior. O click de este lado que fue el primer episodio. ¡Bye!